Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. En el día de hoy con don Roger Barbosa, regidor municipal aquí en el Cantón de Pérez Celedón, periodo 90-94, vecino de Pueblo Nuevo de Cajón por 50 años. Nos cuenta que ha tenido la oportunidad de estar en esta linda comunidad. Se ha desempeñado en comité de salud, comité de educación, en fin, un dirigente nato aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Y por muchos años hemos tenido el honor, el placer de conocerle, don Roger. Bienvenido a TV Sur Pérez Celedón, a este programa Tras las huellas de la historia. Gusto saludarlo. Muchas gracias, don Rankin. Gracias a este medio informativo del Canal 14, el cual me ha complacido conocer sus inicios a este gran proyecto. Y sentirme muy contento con el crecimiento que ha tenido este proyecto. Y así es, agradezco a usted, don Rankin, y a todo el personal del canal por darme la oportunidad de hacer un resumen de mi vida. Así es que me complace muy bien estar aquí en la parte de su vida. Perfecto, los complacidos somos nosotros, don Roger. Cuéntenos, ¿dónde nació? Yo nací en un pueblito rural del Cantón de Acerrí. Sí, se llama Monterredondo y Acerrí. Aquí tenemos la feo bautismo. Ah, mira, sí, la feo bautismo. Sí, sí, sí. Perfecto. Eso es una, ahí nacimos el 18 de abril de 1946. En 1946, como repito, en Monterredondo y Acerrí, de una pareja compuesta por mi papá, Arnulfo Barbosa Castro, y Macedonia Barbosa. Sí, interesante, porque esto es histórico, registro central del Estado civil, ¿verdad?, extendido en aquella oportunidad, para que los televidentes se enteren cómo operaba eso en ese tiempo, ¿verdad? Sí, a mano escrita, hermano. A mano escrita, sí, correcto. Bueno, puedes seguir, don Roger. Sí, este, bueno, ahí nacimos de una familia que a poco tiempo se iba a ser grande, porque somos 14 hermanos, 11 hombres y 3 mujeres, esos conformamos la familia de nosotros. Solamente uno, el Cumiche, de toda la familia, es nativo aquí en Pérez Celedón. Los demás todos somos nativos en el distrito de Vueltajorco y Acerrí. Entonces, venimos, sí, somos emigrantes de esa zona. En 1960, 61, nos trasladamos para aquí, para el distrito de Cajón. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía como unos 14 años. ¿14 años? Sí. Porque estaba recién sacado el diploma, cuando nos venimos para acá. ¿Una vez de que se vinieron para Pérez Celedón, se vino sus padres con sus hermanos? Sí. Ah, sí, nos venimos todos. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Por qué se vinieron para Pérez Celedón? ¿Y se vinieron directamente para Pueblo Nuevo de Cajón? Sí. Bueno, nosotros vivíamos en una zona rural, dependíamos de una hacienda donde trabajaba mi papá. Y entonces, de ahí, con el fin de mejorar un poco la situación económica, nos venimos para acá. Mi papá compró un terrenito ahí, venimos acá, a este cantón, donde ya mucha gente que eran oriundos de esa comunidad ya vivían aquí, en el lado de San Pedrito. Porque cuando eso no existía Pueblo Nuevo, era San Pedrito y el Carmen, ¿verdad? Entonces, ahí nos ubicamos y ahí estamos y ahí hemos hecho nuestras familias también. Usted dice que se vinieron por el asunto económico para ver si mejoraba la situación y de hecho mejoró sí un poquito. Sí, claro que sí. Sí, lógicamente que sí, sí. Con el esfuerzo de mi papá y la ayuda de algunos amigos, fuimos progresando y ahora mi papá fue comprando más, más terreno y más terreno. Y ahí nos ubicamos de tal manera que en este momento todos tenemos, ahí todos, yo y todos mis hermanos, tenemos donde estar, donde vivir. Y pues, bueno, pues no somos unas familias muy poderosas, pero sí, por lo menos tenemos un medio de vivir tranquilo. ¿Todos están vivos? Sí, claro que sí. ¿De veras? Sí, excepto una hermana que se nos murió en Acerrí, tuvo un problema muy caótico, se le murieron dos muchachitas colegialas, se le ahogaron y entonces ella no pudo resistir ese golpe tan fuerte y fue desmereciendo su estado de salud, de tal manera que al tiempito también ella partió. Una vez, don Rogero, usted ubicado en la comunidad esa de Pueblo Nuevo de Cajón, ya ahí empezó a trabajar en la agricultura. Ahí empezamos, sí, ah, sí, claro, que sí, nosotros hemos sido agricultores toda la vida. Agricultores natos, sí. Sí, 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 porque desde que veníamos de allá ya mi papá nos había enseñado a trabajar la tierra y ya, sí, claro, ahí empezamos a sembrar café y a producir algo. Sí, correcto. ¿Cuál escuela usted? ¿Escuela? ¿Fue a la escuela primaria? Sí, claro que sí, yo estuve, estuve en una escuelita en este pueblo, en Monterreyón de Azarriz, de primero a tercer grado, solamente había esos grados ahí y después, posteriormente, para seguir estudiando, nos trasladamos a la escuela grande de Vuelta de Jorco, que ya había más docentes, ya habían todos los grados ahí, ahí cursé el cuarto y el quinto y el sexto grado. En esa escuela de Vuelta de Jorco de Azarriz. ¿Se hizo la primaria allá en Azarriz? Sí, ahí la hicimos, sí. Don Roger, una vez que ya se vino como inmigrante de Azarriz hasta esta zona de Pueblo Nuevo de Cajón, nos dice que tuvo la oportunidad ya en su papá, adquirió fincas, compró terreno y, en fin, todos, todos se acomodaron y todos están viviendo también de la tierra. Cuéntenos, ese distrito de esa época, viéndolo a hoy, ¿qué veí? ¿Cómo era ese distrito? ¿Cómo era ese caserío? ¿En Cajón? Sí, señor. Ah, sí. Ah, no, es totalmente diferente. Eso ha cambiado, mucho ha cambiado en población, en caceríos. Bueno, eso, claro, cuando nosotros llegamos ahí, eran unas tres casitas que había ahí, en ese trayecto del Carmen a San Pedrito, para decir algo. Había pocas casas, había mucha montaña y había poca gente. Nos conocíamos todos y ahora es diferente. Ahora ha llegado muchísima gente más a ese distrito de Cajón, que ha progresado mucho. Ha llegado mucha gente de aquí del centro y de otras zonas, de tal manera que ya eso es demasiado grande y ha progresado mucho en todos los aspectos, en infraestructura y en todo. Gracias a Dios, este, este, y ahí estamos. 14 años tenía usted cuando ingresó al Cantón de Pérez de León. ¿Cómo transcurrió su juventud? ¿Cómo la recuerda? Bueno, este, ¿cómo te dijera? Bueno, sí, sí, yo, de verdad, sí, toda mi juventud la pasé, mejor dicho, aquí en el distrito este, en el Cantón de Pérez de León. Ahí empezamos a hacer amistades y, bueno, lo natural del joven, a andar, a compartir, a trabajar por las mañanas y a las tardes salir así a los negocios, como siempre acostumbra casi toda la juventud. Y también empecé a jugar fútbol porque me ha gustado mucho el fútbol y entonces empecé a integrar algunos equipos de fútbol ahí. También hay que ser consciente, tuve un desvío, me quise involucrar en la cuestión del alcoholismo y entonces eso me arrebató un poquito de la juventud. Gracias a Dios que no fueron muchos años, pero sí estuvimos un poco, digamos, atrapados por ese, por el alcoholismo. Y así este, en esa, en esa vida, en esa traje, conocí a mi esposa, que ahora tenemos una gran familia. Sí, ya como, yo me casé como a los 26 años, algo así, sí, sí, 25 años tenía yo cuando traje matrimonio y ahí estamos. ¿Su señora es de aquí, de Cajón? Es del Carmen, pero nativa también en el Cantón de Acerrí. Correcto, ¿cuántos años, cuántos hijos tiene usted, don? Yo tengo 12 hijos. ¿12? Sí, 12 hijos. Bueno, pues son familias muy numerosas, no anduvo muy de largo de sus padres. Ah, no, 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 sí, sí, no nos quedamos muy... Usted no se dejó mucho. Muy atrás, sí. Sí, yo tengo, sí, una familia numerosa, gracias a Dios. Bueno, este... ¿Y sus hijos también se dedican a la agricultura, sí? Sí, esta es parte de mi familia. Bueno, esta es parte de la familia. Bueno, ahí están las mujeres, son ocho hijas mujeres. Ah, ocho mujeres, ocho hijas tienen. Sí, y cuatro varones, los varones no están ahí. Cuatro varones. Sí. Esa es mi hija, todas están bien casadas, gracias a Dios. Qué bueno, ya todos casados. Sí, y ahí viven cerca de mí todas. Sí, sí, todas están ahí cerca de mí. Qué bueno, ¿verdad? Qué interesante. Ya, abuelo. Ah, sí, claro, y mis abuelos también. Y mis abuelos también. Sí, claro que sí. Sí. Sí, tengo 22 nietos y 5 nietos. Sí. Sí, eso es, bueno, yo los veo como que si fueran iguales, ¿verdad? Pero sí es, sí, gracias a Dios la familia ha crecido y ahí estamos. Usted, una vez estando en, radicado en Pueblo Nuevo, tenía la oportunidad de venir aquí al centro también, a darse sus vueltitas. Ah, sí, claro que sí. Sí, 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 siempre hemos estado más bien, este, sí, ah, no, a muy temprano, a tiempo, también aquí en el cantón, a nivel cantonal. De tal manera que yo fui miembro del centro agrícola cantonal. Sí, 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 correcto. Y ya vamos a entrar en materia en todos esos descargos que ha tenido usted la oportunidad, los cuales yo, pues, también soy testigo de eso. Bueno, este, le hacía la pregunta que si cuando estaba joven tenía la oportunidad de darse sus vueltitas aquí al centro de la ciudad. Ah, sí, lo hice. ¿Y qué recuerda? ¿Cómo era ese San Isidro? ¿Cómo lo recuerda usted? Ya, y San Isidro era, era también diferente, era un pueblo bonito, muy bonito en ese tiempo, donde casi todos nos conocíamos y de verdad veníamos a compartir a diferentes actividades acá en la ciudad de San Isidro. Y, sí, sí, claro que sí, hacíamos el esfuerzo, el propósito, porque, porque no era muy fácil venir a, estar viniendo aquí a la ciudad, ya habían servicio de buses, pero, este, y los recursos eran un poco limitados y entonces, este, no veníamos muy a menudo, pero, pero sí, sí veníamos a compartir aquí a, a las fiestas de la ciudad de San Isidro. ¿Cómo eran esas fiestas? Excelente, eran muy buenas las fiestas del 15 de mayo y, y las, las, las fiestas patrias también, como las que acaban de pasar, era muy bonito. ¿Eran diferentes ahora? Era diferente, sí, claro que sí, este, ahora hay más tecnología y más, bueno, pero sí, este, nosotros tuvimos esa oportunidad de, de venir a compartir ese. ¿Recuerda el parque? Sí, el parque, sí, claro que sí. Ya, el parque ya era, el, bueno, el parque más antiguo que había, donde hay árboles muy grandes, los cuales fueron eliminados, sí, nosotros estuvimos en, en ese, en esos parques, en ese parque. Ahora ha cambiado, ahora le cambiaron la... Claro, claro, ¿qué negocios? ¿Recuerda usted en esa oportunidad? Ah, ya, claro, los negocios de, de antes, digamos, negocios de abarrotes, como, como el cinco menos, como el comisariato, el de don, 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 aquel señor, este, bueno, este, bueno, este, negocios grandes que van aquí en la ciudad, y, sí, y esos negocios eran muy, muy eficientes porque en la zona rural no habían tantos supermercados como ahora. ¿Cómo ahora? Habían simples pulperías y negocios pequeños, entonces la gente venía a comprar una mercadería aquí al centro. Oiga, M. Roger, pero ahora sí, hablando de ese tema, este, prácticamente todas las comunidades, todos los distritos tienen su, su supermercado, ¿verdad? Sí. Eso, pues, se ha avanzado bastante también. Sí, ah, sí, claro que sí. Eso, en eso sí, en eso en el distrito, todos los distritos tienen sus supermercados, y más bien, este, ya la gente, casi que no viene aquí a la ciudad, siempre vienen a hacer sus vueltas, porque hay que ir a, a venir a la municipalidad, y hay diferentes instituciones, pero a comprar abarrotes casi nunca, no, no vienen ya. No, ¿verdad? Sí, no, ya, ya, para eso van a los, a los supermercados de los, de las cabeceras del distrito, y, 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 eso ha cambiado en ese aspecto. Sí, en esa oportunidad, me imagino cuando usted venía aquí al centro de San Isidro, venía con sus amigos también. Ah, sí, claro que sí. Sí. Veníamos, sí, sí, y a veces, este, eh, bueno, ya cuando teníamos compromisos, comprábamos la mercadería, la guardábamos, y nos íbamos, y ya al rato nos íbamos para, 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 para el distrito. Se quedaba un rato. Ah, sí, nos quedábamos, claro que sí, y ahí sí. En vacilón. Vacilando, este, y conociendo, porque ahí, este, ya cuando eso empezó a, a, a surgir esta ciudad, empezó a, a, a progresar en todos los, los aspectos, y entonces nosotros veníamos aquí a, 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 es curioso porque, eh, antes la, eh, digamos, el, 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 el mercado, eh, se ubicaba en la parte norte de, de la ciudad. Ajá. De tal manera que uno venía ahí por, alrededor de donde está ahora el, el, el complejo cultural, y allá va largo, ir a, al bahía. Allá va largo, ah, no, muy largo, ir a, ah, no, no, mejor no vayamos, eso está lejos. Bueno, y ahí, es ahí por las cercanías del estadio, estaba ese. Entonces, después otras, otras también, eh, el club de pesca, había, a veces había reuniones, mirábamos a una reunión que hay en el club de pesca, ah, es muy largo, eh, y ahí, así es, entonces, no sé, hasta eso, eh, ha diferenciado, ahora. Sí, el mercado municipal, este, bueno, era el punto. Sí. Importantísimo aquí en Sanidad. Exactamente, ahí estaban las paradas de buses de los distritos. De Amando Elizón, de don Amando Elizón. Sí, claro que sí. Estaba el Rancho Grande. Ahí estaba todo eso, sí. Por ahí quedaba, este, la oficina de Musoc, también. Sí. Donde estaba don Juan Víquez. Y, 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 también habían buenos bares ahí cerca de la. Buenos bares, habían. Sí, estaba la, la escondida y, 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 y todo ese. Y, y si daba la vueltita, por ahí estaba el Bartico. Ah, sí, todo ese montón de negocios, o sea, en ese, en ese tiempo funcionaban aquí, y eran, y eran frecuentados por, por los campesinos, por los, por los miembros de, 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 de esta comunidad, y veníamos y, y ahí nos encontrábamos con diferentes amigos, tal vez tomándonos alguna, alguna cervecita o algo, sí, claro. Sí, compartiendo. Claro, claro. Entonces, este. Y recuerda a un Roger, este, la farmacia Santa Marta, ícono. Exactamente. Toda la vida. Sí. Ahí todavía es uno de los negocios que se mantienen. Sí. Sí. En la misma, eh, lugar, y con la misma filosofía, me gusta, me gusta comprar en, en la farmacia Santa Marta. Sí, esa Santa Marta, este, es ícono aquí en el cantón de Pérez de la Unfrente al Mercado Municipal. Sí, sí. De ahí no han, no han salido. Sí, ahí, eh, lo que hay que hablar es un poquito de personal, porque, por. Sí, claro. Que recuerda, este, que recordemos que por ahí mismo estaba también el viajero. ¿Se acuerda? El viajero. El viajero, claro que sí. Sí, sí, sí. Era un, un, un bar. Sí, un bar, un restaurante. Sí, sí, sí. Sí. Estaba, había unos bares y unos negocios muy, muy especiales acá, como la suyapa. La suyapa. Ahí, sí, ahí no sé, ahí no había medidas alcohólicas. Ahí íbamos a, con los amigos a, a degustar de una ensalada de frutas. Sí, de, de una crema. Exactamente, un fresco de esos, sí. Sí. Y entonces, este, sí, sí, también, no es que. Y ese, y ese, y ese, esa cuadra, donde estaban las tiendas de don Miguel Ayales, de Grata Memoria, ya fallecido, para abajito estaba don Edgar Romero, el popular cosito, y don José Ayales, también contiene el trabajador. ¿Recuerda? Sí, 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 claro que sí. Y, poquito más para abajo estaba el jardín. Exactamente, sí. Era un negocio. Seguro decir este muchacho que está hablando esta gente, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Este, sí, era negocios, eh, muy famosos. Sí, claro. El jardín no era, no era así como, como muy fácil entrar al jardín a, a degustar de los alimentos, porque era algo, pues era un poquito más fino, ¿ah? Más un niño. Sí, entonces, ahí buscábamos los, los de Piso Tierra, buscábamos la, 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 la piragua. La piragua. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí. Pero era negocio. Vendían, vendían unos tacos riquísimos. Sí, sí, claro que sí. Y la piragua es un, es un lugar importantísimo. Sí, un lugar muy importante para la gente, de verdad, de más escasos recursos. Sí, claro. Porque era más cómoda la, las comidas y los refrescos. Bueno, qué bonito, ¿verdad, ese, ese ayer, don Roger? Sí, muy bonito, claro. Sí. Sí, 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 pero ya hay. Bueno, todo va pasando, ¿verdad? Todo va pasando. Todo va pasando. Todo pasa. Y son momentos lindos que, que se vivieron, se añoran, se atesoran. Sí, claro que sí. Eso es, eso, sí, sí, y ahí es importante voltear el, el cassette para atrás y volver a, a, a vivir. Ese tiempo. Así es. Que, que ya pasó, pero que, que nos dejó mucha, mucha enseñanza. Claro que sí. Nos dejó una gran enseñanza y, y para transmitirle también a la juventud, para que ellos también se hagan forjadores de, de, de este cantón también. Sí. Claro. Bueno, John Roger has tenido la oportunidad de, de conocerlo desde, hace muchos años. Por cierto, John Roger. John Roger, este, cuando yo tuve la oportunidad de tener el programa deportivo en, en Radio Sinadín, la cual aprecio y, y admiro todo el paso, este, que tuve por la radio, tenía el programa deportivo y Don Roger iba con Tertulio. Lo recuerdo muy bien. Sí, 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 sí. Veníamos a compartir ahí. Claro que sí. Claro. Bueno, entonces, Don Roger, yo, este, conozco y aún recuerdo el paso de él por la Municipalidad de Pérez Celedón, regidor 9094. Para ir ya, este, entrando en lo que ha sido su función pública, su función a honor en, ¿verdad? Y cuéntanos algo de su paso por la Municipalidad de Pérez Celedón, 9094, como regidor. ¿Qué enseñanza le dejó? Bueno, ya, y la verdad que fue una, una experiencia muy, muy bonita, que marcó, de verdad, parte de nuestra vida, este, el haber compartido, el haber servido al Cantón de Pérez Celedón desde esa, desde esa curul, como regidor municipal, a la par de una serie de compañeros muy buenos, muy eficientes, de diferentes partidos, pues, entonces, no era tan fraccionada la, el Consejo Municipal, sino que apenas habían, digamos, lo componían tres, tres partidos. En ese tiempo, la Unidad, Liberación Nacional y el Partido Unión Generaleña, que tenía representación. Entonces, pero fue muy bonito, fueron cuatro años muy, muy en paz con los compañeros, con los amigos y el personal. La verdad que sí, yo me siento halagado por haber ocupado ese, ese, esa curul y decirles que, pues, para mí realmente fue exitoso y decirles que también, este, pienso que hice una buena labor. Por lo menos fue, fui muy, muy eficiente en asistencia, fui uno de los regidores más puntuales de ese, de ese periodo y, y así es, entonces, cuando, cuando eso, el presupuesto era muy limitado, Franky. Sí. De verdad, cuando eso estaba Juancito Céspedes, quien le dio el goce. Ejecutivo municipal. Sí, el ejecutivo municipal. Y, entonces, él, cuando yo llegué ahí, yo llegué con, con buenos briegos y, entonces, un día me dijo, me dice, Roger, este, eh, disculpe, pero me voy a acompañar al plantel municipal. Cuando yo estaba, ah, pero está el MEP, ahora. Sí, correcto. Le digo, está bien. Dice, para que usted se dé cuenta cómo estamos. Y, entonces, ese hombre era muy, muy, muy bueno, muy, muy honesto era don Juancito Céspedes. Y, entonces, este, llegamos y nos dimos cuenta de que, sí, no teníamos armas para trabajar. Estaba la maquinaria totalmente destruida. Apenas había, creo que una o dos vagonetas en buen estado, de unas Mercedes, si usted las conoció. Claro. Las pequeñitas. Claro. Sí. Y las niveladoras estaban desarmadas. O estábamos feos, ¿verdad? Entonces, me vine y les expuse a los compañeros del consejo. Y, y les di la mala noticia y, 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 y entonces fue cuando empezamos a, a gestionar, a gestionar, este, eh, ya y, ya y gestionar, comprar otra maquinaria para, para el cantoque. Ya estaba creciendo demasiado. Y, entonces, fue cuando fuimos a, a Alifán, a que nos dieran un, un crédito más. Y, y, y entonces compramos, eh, una nueva maquinaria. Sí. Que, que todavía está sirviendo. Sí. Por ese paso en la municipalidad de Pérez Ceredón, en ese periodo 90-94. ¿Qué recuerda usted de, de algún trabajo, de algo que recuerde usted que atesore en beneficio de su comunidad? Sí, este. Que haya contribuido, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, este, cuando eso, como repito, los, 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 los recursos eran, eran muy limitados y, entonces, este, costaba mucho. Pero cuando eso también, eh, existían las partidas específicas. Y, entonces, este, por medio de una, bueno, pero sí, sí, este, yo creo que, si no podemos, este, eh, obviar de que, de que en ese tiempo se hicieron algunos proyectos de, de mucha, eh, bueno, de mucho beneficio para el distrito. Se asfaltaron algunos, algunos, eh, por lo menos la primer parte de, de Hawái a, a Cajón. A Cajón. Se, se hizo eso, eh, eh, en 90-94, que eso era, 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 fue muy exitoso porque ese camino era un camino muy rústico, una entrada muy, y, entonces, se hizo eso. Entonces, eso fue, eso marcó también esa, esa administración, la administración de Calderón Funier. Sí, ¿verdad? Sí, sí, y, entonces, eh, sí. Estaba, eh, por Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez era diputado, sí. Sí, sí. Y Eduardo Sánchez nos ayudó también mucho en ese, en ese, en ese periodo, en ese periodo, este, déjeme decirle, don Roger, que fue marcado en mucho progreso. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Dejando las banderías políticas a un lado, pero, pero yo creo que se trabajó bastante. Ah, sí, sí, eso fue una cosa, una, eso fue una consigna que, sí, que, que tomamos de olvidarnos de las banderías políticas y empezar a, a trabajar por el, por el cantón. ¿De qué partido era usted, o era en esa oportunidad? En ese tiempo era de la Unidad Social Cristiana. Sí, 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 este, sí, y trabajamos muy bien. Pero, pero, hay una situación, este, don Roger, bueno, eran, estaba el Partido Liberación, estaba el Partido Unidad Social Cristiana, y está el Partido Unión Generaleña, el doctor Fernández. Sí, estaba. Pero, sí, 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 se hacían a un lado las banderías cuando el progreso de trabajar se trataba. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Pues, si había que discrepar, pues, discrepaba, pero, 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 pero era diferente. Sí, 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 no había tanta, tanto rencor, tanto. Exactamente. Tanta cosa, tanto roce, no, 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 no. Entonces, sí, 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 yo le agradezco mucho a los compañeros de Liberación en ese tiempo, y los compañeros de la Unidad, y al, al profesor que en paz descanse de Maynor, Corrales. Maynor Corrales. Fue un gran regidor, muy, muy buen regidor. Excelente dirigente. Sí. Tuvimos algunas, algunas discusioncillas ahí, pero pasajeras. Sí, sí, sí. Sí, porque también hubo que, y hubo que, 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 que entrar en algunas discusiones, bueno, eh, para decirte algo, hubo algo, hubo algo, hubo algunas pretensiones de cambiar el nombre, el estadio, y en eso, este, no, no, no conseguimos bien. Y entonces, este, ahí me tocó, sí, en la comisión que yo estaba, de, de asuntos varios, este, dictaminar, eh, el nombre de, del estadio, que se siguiera llamando estadio municipal de Pérez de León. Entonces, pero sí. Y así está. Y así está. Exactamente. Sí, me parece bien. Sí, sí, claro. Pero déjeme decirle, qué buena cabeza tenía esa, esa municipalidad, el tener a don Juan Céspedes Méndez. Sí. Sí. De Greta Memoria. Sí, sí, sí. Excelente, ejecutivo municipal. Excelente, claro. Sí, claro. Después, este, lo, lo. ¿Quién estaba el presidente municipal? Presidente municipal fue, eh, Giovanni Cibaja. Ah, Giovanni Cibaja. Barrantes. Sí. Sí. Eh, después, bueno, por convenio de, se, 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 se cambiaba de presidente, de tal manera que. Sí, sí, sí. Sí, 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 no había, no había, no había esa, esa cuestión de, 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 de atrapar. Ego, egocentrismo. Sí, 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 sí. Sino que, eh, también liberación presidió, eh, Ramiro Barrantes Céspedes presidió el consejo. Y, y así, pues, entonces, se trabajó bien. Los cuatro años, más bien, se hicieron cortos. Los cuatro años, y, 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 y sí, hemos concebido de que, de que fue una administración saludable para el cantón. ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. Gracias a Dios. Y, y, sí. Así es que. O sea, con, con poco presupuesto municipal, se hacían muchas cosas. Ah, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Que a veces, este, no es, este, porque es que no hay dinero, no hay esto, no, pero, también es que hay que poner a las comunidades a trabajar. Sí. Y yo recuerdo que en ese tiempo pasaba eso también. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Cuando eso, don Franken, cuando eso también había, había mucha, mucha comunión con el MOP. Con el MOP. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, cuando, cuando, cuando no se podía con la MUNI, el MOP nos echaba una mano. Y, entonces, nos ayudaba a reparar caminos. O sea, había esa cuestión. No sé, ese divorcio que hubo, no nos ha, a mí no me ha parecido. Pero, parece que están con ganas de retomarlo, ah, en esta nueva administración gubernamental. Bueno, ojalá se diera, porque la verdad que es una lástima que, que el MOP, un día esto pasamos por ahí, por, por las subvenciones del MOP, y vemos donde está la maquinaria ahí, quizás desocupada, y, y, y en los distritos ocupando, eh, vagonetas para trasladar material y todo eso. ¿Quién era el director regional del MOP en ese tiempo? ¿Lo recuerda? En ese tiempo era, este, es que, no recuerdo el nombre. Sí, este. Sí estaba Torres por ahí. Ah, sí, Torres, sí. Sí. Ah, sí, ese, ese trabajaba, sí, ese trabajaba en puentes. Sí, este. ¿Juan Carlos Bóquer? Creo que era, Juan Carlos Bóquer estuvo un tiempo ahí. Sí, 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 sí. 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 Bueno, pero era, era gran apertura, como lo decía usted, se trabajaba. Exactamente. Se trabajaba de una forma mantuvrada. Estuvo, cuando estuvo Sergio López. Ah, esto, Sergio López. Cuando estuvo Sergio López era una maravilla venir al MOP. Jefe de maquinaria. Sí, 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 exactamente. Sí. Y así es, sí, 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 claro que sí. Ah, y cómo se añoran esos tiempos. Ojalá, este, de verdad, volviera otra vez a ver ese convivio entre las instituciones, que son tan importantes. Porque a veces hay materiales en el MOP que los estamos ocupando en las comunidades y por la ley que existe no se pueden sacar de ahí, no se pueden llevar. Y entonces, este, ahí más bien se deterioran y, 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 y ojalá que, 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 de verdad que eso cambie, porque eso sería un beneficio mucho para, para las zonas, principalmente a las zonas rurales. Sí, 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 sí. De los, de los, de los funcionarios de Dinadeco. Claro que sí. Cada nada aparecían a las asociaciones, a darnos, a darnos asesoramientos y entonces sí, ahora ha cambiado un poco eso también. ¿Verdad? Ahora yo creo que no hay ni, ni, ni promotores. No. Sí. Y, y, y de la mano lo que es este, el trabajo comunal, lo que era el deporte, recordemos Dinadeco, la Dirección Nacional de Desarrollo de las Comunidades, organizando el campeonato de interasociaciones. Ah, eso fue una gran maravilla, claro. Con Sergio Garro a la cabeza. Sí, 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 claro, eso, de eso, de eso lo recordamos, don Franken, porque, dicho ese paso, el, 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 el equipo de Polonodo Cajón fue, fue trascendental en esos torneos de, de interasociaciones. Sí. Sí. Así, eso, 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 eso no lo, no, no lo hemos olvidado ni lo, ni lo vamos a olvidar. Se ha tratado de volver a retomar eso, eh, y yo con don Pompilio Valverde hemos hablado de eso, pero no, no se ha podido, no se ha podido, este, retomar ese, esa actividad tan importante que reunía, unía a los pueblos. Unía a los pueblos. Sí, unía a los pueblos, sí, y en competencia, pero, pero, unía a los pueblos, sí. Una competencia sana, este, recordemos La Palma, el paso de Víctor Barrantes. Sí, 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 claro. Bueno, es que nos ponemos a enumerar en muchos dirigentes, de caso suyo, en esa zona, San Pedro, es que, claro, eso era una hermandad, hacía, era un, era fútbol, pero fuerte, pero también era, era, había mucha hermandad. Sí, 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 había mucha, mucha comunión, mucha, sí, exactamente, claro que sí. Ya yo creo que hablando de, hablando de la municipalidad, hablando de los diferentes trabajos que se han realizado en el campo comunal, y ligando ese trabajo con lo que es, bien adecuado, era un complemento, era un gran complemento, ¿verdad? Sí. Y, de ahí, como le decía anteriormente, la cabeza de don Juan Céspedes, va a ir, aquello tenía que funcionar, ¿verdad? Sí, sí. Y dejando las banderías políticas que, lamentablemente, desgraciadamente, ¿se va? Sí, sí, sigue, sí, se sigue eso. ¿Se sigue eso? Sí, una, una, una cultura que se ha tratado de, de cambiar. Sí, sí, sí. Entonces, este, sí, eso, eso ha repercutido en el desarrollo comunal. Claro, eso ha repercutido en el desarrollo. Sí, eso ha repercutido mucho porque, si no es de, si no es de mi color. Sí, 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 sí. Mejor, éstese por ahí, vea, o sea, para ser honesto, hay persecución. Sí. En esa, en esa cuestión. Sí, 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 sí. Y eso, eso no es un pecado y no es una mentira porque existe. Existe y eso, y ahí, desgraciadamente, tenemos que lidiar con eso. Sí, es lamentable, ¿verdad? Este, lamentablemente para las comunidades, lamentablemente para las personas, que confían en los partidos políticos, no me refiero a uno, en partidos políticos, y a la hora de las llegadas, se los bailan. Sí, exactamente. Y los necesitan cada cuatro años. Eso es, eso es. Usted verá que a los tres años o dos años, ya empiezan a visitar las comunidades, así a engañar la gente. Sí, sí, sí. Así de fácil. Sí. Eso, eso, eso es, eso es una cruda realidad. ¿Verdad? Sí, eso existe. Eso existe ahora. Ahora, casi, casi que podemos decir con el respeto que se merecen todos mis amigos y vecinos y vecinos y compañeros y compatriotas de este cantón, pero ahora casi, casi no hay dirigentes comunales. Ahora lo que existe son servidores de algunos movimientos políticos. ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. Eso, 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 eso es, eso es lógico. Porque uno, oye, uno, uno, como decía mi papá, uno no es de anoche, uno sabe y uno capta y eso. Entonces, este, eso, bueno. A un hombre, a un hombre de 76 años, a un dirigente comunal nato, como lo es de este, Roger Barbosa, la verdad es que, ¿quién, como decen, quién se lo va a bailar? Sí. ¿Cierto lo que estamos hablando? Sí. Sí, gracias a Dios. Este, lamentablemente, se juega a veces con el sentimiento del campesino, de las personas que trabajan la tierra, ¿verdad? Espero que se acuerdan cada tres años cuando van a solicitar los votos. Ajá. ¿Así de fácil? Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Sí. Ahora, don Robert Barbosa es una persona tan polifacética, se ha desempeñado en diferentes puestos, es productor nato, es dirigente comunal, se desempeñó como regidor en la municipalidad de Pérez Celedón, pero también dio soporte a la salud, un comité de salud. Así es. Entonces, estuve como unos ocho años en el comité de salud, de donde nació la idea de hacer el EVAIS que tenemos en este momento. Imagínese. En cajón. En cajón. Cuéntanos algo de eso, don Robert, porque yo creo que yo estoy hablando mucho, y el protagonista es usted. No, 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 muchas gracias, porque usted me da pausa para yo. Mucho gusto. Exactamente, y yo a usted le tengo mucha confianza y mucho aprecio toda la vida, entonces yo me siento aquí como en la casa. Muchas gracias. No, 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 claro que sí. Ahorita le damos un cafecito. Con mucho gusto. Sí, este, eso, sí. El EVAIS, interesante. El EVAIS, eso, eso, cuando yo estuve presidente del comité por un gran tiempo, me di cuenta, porque yo era el que anotaba las listas de los que llegaban, y me di cuenta que ya no estábamos cumpliendo con lo normal, porque mucha gente se quedaba sin oportunidad de recibir asistencia médica. Ahí se asistía nada más a las mujeres en estado de embarazo, a los niños y a veces a, digamos, a los adultos mayores. Después, la otra población, lamentablemente, tenía que regresar a sus casas sin una previa cita. Y entonces, pensando en eso, fue cuando nació la idea del mismo personal, que en ese tiempo era un personal muy, 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 muy honesto, muy pujante que había en el comité, digamos, en el área, en el puesto de salud. Y entonces me decían, Roger, ¿por qué nosotros, por qué ustedes aquí no promueven la consecución de una clínica, como la que hay en Palmares, en Daniel Flores, verdad? Y entonces empezamos a gestionar con los personeros de aquí de la caja, me acuerdo de Sánchez Joel, de ese, y un señor Moreno Campani, se llamaba. Moreno Rampani. Moreno Rampani, ese señor, sí, era una persona. Don Alberto Moreno. Ah, sí, esa gente nos echaron una mano y empezamos a hacer gestiones. Y, bueno, ya cuando nos dijeron que sí, que había posibilidad de sacar un evais, una clínica, entonces empezamos a buscar a los alrededores un lote, que eso se dificulta. Eso a veces es una piedra en el zapato para construir algo, porque tal vez la gente no quiere despojarse de un lotecito. Y entonces empezamos a gestionar con los vecinos de ahí, del Carmen. Y entonces había un señor que nos daba una manzana de tierra, pero en Santa María de Cajón. Un señor muy buena gente que Dios goza, Manuel Monge, Manengo, usted lo conoció. Y ese señor, entonces dijo, no, pero es que tiene que ser, la verdad, tiene que ser en el Carmen. Y entonces fue cuando Don Rigoberto, que también de Dios goza, Rigoberto Corrales Blanco, nos donó ese lote donde está en este momento el evais. Y ahí empezamos y ahí estamos. Más bien ya se está haciendo pequeño. Ya ahí sí cabe de verdad una clínica en forma A, porque eso no es una clínica, eso es un evais. Entonces pretendemos, ahora están trabajando ya los que, se está trabajando para ver si se le da, bueno, aún más se le hizo algunos anexos en este momento. Pero ahí resulta que están desocupados. Ahí se hizo un cubículo para atender odontología y ahí, y no se volvió, estuvieron unos días atendiendo ahí a la gente, pero ya no se volvieron a ver, a llegar los odontólogos a atender la gente. Y así otras cosas que sí nos hay. Y ahí es que hay que tomar en cuenta que el distrito de Cajón, y ustedes son testigos, ha crecido en una forma gigantesca y progresa y progresa y progresa y entonces ya hay que ir también evolucionando en esas cuestiones, en infraestructura, que es lo más vital. ¿En qué año se gestionó lo del evais? Eso, bueno, eso se gestionó un poquito antes de la administración de Figueres, porque estoy viendo que la clínica tiene una plaquita ahí. Ah, ya, correcto. Sí, por ahí, no, fue en el 90 con Eduardo Sánchez, yo me acuerdo. Eduardo Sánchez fue el que nos consiguió la primera partidita como de 300 mil pesos y con eso se empezó ahí. Sí, sí, ahora que me acuerdo, claro que sí. Ese fue uno de los... Ahí se nos vinieron un montón de gente que nos ayudaron mucho. Pero qué interesante, ¿verdad? El desarrollo, el desarrollo, hablemoslo así, el desarrollo del distrito de Cajón y de sus caceríos, ¿verdad? Ha sido muy vertiginoso. Sí. Cuando de colaborar se trata, la gente le entra, ¿verdad? Sí. Sí. El distrito de Cajón, el distrito de Cajón tiene un montón de factores que ayudan para el progreso. En primer lugar, es un distrito muy seguro, digamos, en cuanto a topografía. Es un distrito que, bueno, gracias a Dios, ahora que hemos sufrido nosotros, los costarricenses, los empates de la naturaleza, el tiempo bravo en otras comunidades, bueno, ahí de nosotros no han habido ni nada. Después, este, ahí, este, ha habido mucha gente de por acá, del centro, de aquí San Isidro, han comprado propiedades ahí y han hecho. Después hay otra cosa que tenemos ahí, un factor muy, muy importante, don Frankie, y gente que nos ve, es el agua que tenemos en Cajón. Eso es, ya ahí es una de las cañerías más fuertes, más caudalosas que hay en toda la zona sur y tenemos una excelente asada ahí y entonces eso también da al traste para que el progreso funcione. De tal manera que ahí hay cañerías grandes, grandísimos, en todos los sectores, sector norte y sur y por todos los ámbitos del distrito, hay muchas, muchas, muchas cañerías. Buena agua, que es importante. Sí, muy buena agua. Y después, este, hay fuentes de empleo también. Sí, hay fuentes de empleo, ahí está, ahora, gracias a Dios, ahora abrió las puertas nuevamente, este, Altagracia y ahí hay mucha gente trabajando en ese hotel de montaña. Altagracia, después las fincas piñeras, eso, y, 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 sin, sin, sin olvidar también la, la, en la parte agrícola, donde estamos incursionando con la, con el mamón, el, el rambután, en este momento, que hace poco pasó la feria, en este momento hay muchísima gente ocupada bajando mamón y empacando y, 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 y llevando para, para el mercado local de, de, de la majestad central. Hay que ver cómo salen los camiones llenos de, de esa fruta en este momento, y ahí, de, de Cajón y San Pedrito y, y, y San Pedro, todos, todos los sectores que producen esa, esa fruta. O sea, eso también ha dado mucho, ahí, en esa empacadora que hay en Pueblo Nuevo Cajón, hay, hay, hay veces hay 40, 50 mujeres trabajando, este, limpiando la fruta y empacando y, 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 ando para San José. Si volvemos el caseto un poquitito, este, don Roger, usted en su paso con la municipalidad en el 90, 94, ¿qué se le quedó por hacer? Que usted diga, mira, no le entré a tal cosa, me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado hacer esto, ¿siente algo así? ¿O está, o está, o está tranquilo? Bueno, no, 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 cuando uno es visionario no puede estar tranquilo, no, 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 este, sí, uno quisiera que, que se hubiera, que se hubiera visto más progreso del que hubo, más, más, más presencia, digamos, de maquinaria en las comunidades, ¿cuánto hemos pretendido nosotros de, de hacer otro proyecto ahí de, de asfaltado, principalmente para la, para ese, para esa zona de, de, de Pueblo Nuevo, que es una zona tan transitada que, que por ahí pasa gente de, de la comunidad de Tambor de San Pedro, porque esa comunidad se, se, se encomuna con, con, con ese otro distrito, y ahí pasa muchísimo carro, pero ya hay, eso, hay que esperar a ver cuándo. Claro, actualmente está en algún comité, algo del adulto mayor, ¿verdad? Sí, ahora soy el presidente de la asociación del adulto mayor. Imagínese, otro, otro puesto más. Ah, sí, es otro puesto, sí. Sí, ahí estamos y coordinando los adultos mayores, que también tenemos, ah, sí, claro, ahí tenemos un grupo muy, muy bueno, un grupo de 50 adultos mayores, que tenemos ya nuestra propia casa ahí en el centro del Carmen, ahí tenemos el salón, un salón, pues, no es tan grande, pero sí un salón que está, está, está programadito para, para hacer reuniones con todos los, 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 los debidos, para, tenemos una cocina, servicios sanitarios, o sea, ahí nos reunimos los adultos mayores. Muy bien, don Roger, ya prácticamente en la recta final de, de este programa, ¿cómo quiere que se le recuerde? Ya hay, ya hay como, como lo que he sido, hombre, el, de, luchador. Hombre lucha, hombre mil patrullos. Sí, sí, hombre luchador y hombre, eh, digamos desinteresado, porque sí, eso, sí, eso, este, siempre he trabajado con Orin, trabajé, he trabajado en todos los, los, los comités que he estado, y, 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 entonces, así, así quisiera que se me reconozca como, como un hombre de lucha, como un hombre de visionario, que, que llego a un comité y me gusta, este, o a una asociación, y me gusta que, que se vea algo lo que, lo, 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 de lo que se hace. No, no, simplemente, como dicen algunos, luchir pantalones, sino que, este, hacer algo. Entonces, eso es, lo que quisiera que se me reconozca, sí. Perfecto. ¿Es religioso usted? Sí, claro que sí, yo soy, soy católico. ¿Es católico? Sí, muy centrado, bueno, espero que sea centrado en los principios, en los principios de la iglesia. Yo defiendo los principios de la iglesia, donde yo nací, aquí está la, aquí ando hasta la constancia de, de, de bautismo, en San Ignacio de Acosta, después con traje de matrimonio, aquí en Palmares, Daniel Flores. ¿Quién lo casó? El padre Godínez. Padre Godínez. Tengo ganas de ir a visitarlo porque usted ya está con vida. Guillermo Godínez. Sí, vive Santa Elena, sí. ¿Le teme la muerte? Yo, ya, y, bueno, no, 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 es que, es que, es que no, no, no hacemos nada con temerle, Franky. Y sabemos que, que, que somos, y, bueno, y sería, y sería hasta, hasta ilógico que uno no, no llegara a, a, a ese punto, ¿verdad? Ey, pero sí, 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 lógicamente dije, sí, cualquiera que diga que no le teme a la muerte está mintiendo. Todos, 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 tenemos algún temorrito, pero, temorcillo por ahí, ¿verdad? Pero, pero sabemos que, que, que sí, que tarde o temprano, este. Eh, en estos cinco minutos, cuénteme, ¿ha tenido algún triste, un día triste en su vida? Así como rápidamente. Ya, eh, triste, no, 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 porque ya hay la partida de, 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 pues sí, sí, es una tristeza, ahí, que se partiera de mi papá, mi mamá y, pero no, 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 no. ¿Hay alegrías? Sí, claro que sí. ¿Muchas? Sí, 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 somos alegres, somos, somos dinámicos, o sea, al menos yo me considero como, como dinámico, como, hombre alegre, y trato de motivar a la gente para que también estén alegres 76 años bien vividos sí, gracias a Dios Roger ha sido muy amable para mí ha sido un placer dar este resumen de lo que ha sido mi vida y agradecerle a ustedes por la oportunidad y bueno ahí estamos hasta que Dios nos dé oportunidad muy amable Don Roger Don Roger Marbosa lo hemos escuchado aquí en Tras a las Huellas de la Historia dirigente comunal por muchos años aquí en el Cantón de Pérez Celodón en el distrito propiamente de Cajón Regidor 90-94 nos ha contado su vivencia, su vida su paso por el Valle del General y a usted gracias por su amable atención muy buenas Tras las Huellas de la Historia personajes vivencias anécdotas ¡Gracias! Gracias.